Ahora los cueros están llamando porque están viendo que me estoy buscando No me puedo detener aquí, todo el mundo está paqueteando Te cachita gastando todo lo que se está buscando Y la más viral ya sale en una foto como mando Conmigo le gusta pega cacho, me tira de noche y de madrugada yo la despacho Me tira porque la choco bacano y tengo mil cuartos Conmigo le gusta pega cacho, me tira de noche y de madrugada yo la despacho Me tira porque la choco bacano y tengo mil cuartos ya y no tengo sonido pari guayos Te 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 Y tengo mil cuartos, y no tengo sonido pari guayos Ella quiere un Lamborghini Pero le compramos una Mercedes que gastamos todos los días Manito porque no puede, ustedes ya no suenan tan pegados en las paredes Nada más son millonarios por las fotos y por las redes Quiero que te encuerdes y que me pidas lo que tú quieres. Que yo tengo una tarjeta red y que no retrocedes. Yo sé que tú la tienes. Estás peluche y tienes higiene. Por eso que estos locantes lo roncan y te mantienen. Como dice el compañero, soy el rey de esa popola. Me la paso fumando, pa'l de cuero que me enrola. Mucha que reemprisa a mí, me desmuevo rapidón. A mí no me hable de amores, que yo no soy Romeo, pata con Julieta. Si se me pone de espalda, pues le rompo su narga. Yo no tengo que ver de leche leyendo las tangas. Aquí se me respeta, nadie le cojo panchada. A mí se me enseñó que sola dio y que tiene la espalda. Si se me pone de espalda, pues le rompo su narga. Yo no tengo que ver de leche leyendo las tangas. Aquí se me respeta, nadie le cojo panchada. A mí se me enseñó que sola dio y que tiene la espalda. Conmigo le gusta pegar cacho, yeah. Me tira de noche y de madrugada yo la despacho. Me tira porque la choco bacano y tengo mil cuartos, yeah, yeah. Y no tengo sonido para igual, yeah, yeah. Ayy, flow 28. La única droga que alimenta. Rápido del gueto, dímelo yo mal, que juidero Leo RD, produciendo